¡Suscríbete! Aunque sea, aunque parezca más pequeña de lo habitual, lo es. Aparte de ser músico también, soy licenciado en comunicación audiovisual, estuve aquí justo hace ocho años. Recordaba esto mucho más grande. No sé si ha sido por los recortes de... Da igual. Hoy os vengo aquí a hablar de monstruos. Y sé que puede parecer raro, porque todas las charlas que hemos estado teniendo hasta ahora, realmente son sobre cosas, datos y hechos verificables y objetivos, ¿verdad? Ciencia, tecnología... ¿Quién de aquí cree en los monstruos? Por favor, que levante la mano. ¿Ah, sí? Estupendo. He visto alguna mano por ahí. Perfecto. Me parece muy bien. Si os dais cuenta, ¿qué es un monstruo? Bueno, si nos ponemos a hablar, etimológicamente el término viene del latín monstrum, que además viene, tiene la raíz en el verbo monere. ¿Pero qué es monere? ¿Alguien sabe latín? ¿No? Pues monere, monere, está bien de las dos formas. Que significa advertencia. O sea que, imaginaros el trasfondo que tiene la palabra. Un monstruo no es algo que tenga que aterrar, sino es una advertencia para nosotros. Cuando somos pequeños, es cuando realmente la palabra monstruo es algo... es completamente aterrador. O sea, tú a lo mejor tienes cinco años... A mí me decían, viene el hombre del saco. Y me iba escopetado a comer lo que me mandara mi madre. ¿No quieres las alubias? El coco. ¡Buf! Dos platos. A mí. Cuando eres mayor, si te das cuenta ya, cuando tus padres te dicen que no existen los monstruos, que no hay nada, no existe el hombre del lobo, el hombre del saco, no existe nada de eso, los monstruos dejan de existir para ti. Pero, ¿qué pasa cuando somos un poco mayores y nos vamos a la cama una noche? Y no podemos dormir por un trabajo que no hemos hecho, por nuestro hijo, un hijo que tengamos que tiene un problema, un problema nuestro incluso. Si miramos debajo de la cama, ¿qué hay? Un miedo. ¿Qué es la diferencia? Que nosotros, cuando nos hacemos mayores, dejamos de llamar a los monstruos como tal, y les empezamos a llamar miedos. Porque realmente adquirimos una conciencia de que realmente no hay una forma tangible, no hay algo, no es una criatura peluda con garras y 800 ojos que te va a comer y te va a atacar. Es algo que es mucho más fuerte, pero incluso para quitarle ese toque de dramatismo añadido de cuando éramos pequeños, lo llamamos miedo y se quedas como un miedo y ya está. ¿Cuántos habéis tenido miedo alguna vez? Levantad la mano. Bueno, ¿cuántos alguna vez os habéis metido en la cama y no habéis podido conciliar el sueño por un miedo que tuvierais? Levantad la mano. ¿Cuántos de pequeños, ahora ya no hace falta que levantéis la mano, que no quiero... ¿Cuántos de pequeños le habéis dicho a vuestros padres que dejaran la puerta del cuarto abierta y una luz encendida, en mi caso, la luz del baño? Yo tenía mi habitación y enfrente, un poco a la derecha, yo tenía el cuarto de baño pequeño. Yo siempre cuando me metía a mis padres en la cama, le decía, Dex, la dulcecita es a mi favor, en la puerta abierta. Hasta los seis años. Ahora también he de reconocer que ahora si alguna vez estoy solo en casa, porque mi chica no esté o lo que sea, yo llego y me pongo a ver una peli yo solo, me encantan las películas de terror, me fascinan. Me pongo a ver una peli de terror yo solo en el salón y cuando acabo digo, bueno, a encender todas las luces de la casa y corriendo para la cama. Bueno, ¿sabéis lo que os quiero decir? Es cierto. ¿Y por qué? Si realmente sabemos que los monstruos no existen. ¿Por qué esa necesidad de, en mi caso, yo no sé si os habrá pasado, no quiero poneros a ninguna en la tesitura de confesar si os vais, si hacéis lo mismo que yo o algo peor. Bueno, como veis, he traído la guitarra. Vamos a ver si suena bien, porque con esta microfonía a lo mejor, a lo mejor para el streaming no suena muy allá, pero los importantes hoy también sois vosotros y vosotras que habéis decidido estar aquí. Por cierto, me gustaría compartir, me gustaría dar mi más sincero agradecimiento a la organización de TefX y quiero, por favor, que les brindéis un fuerte aplauso tanto a la organización como a los ponentes y a vosotros mismos por estar aquí, de verdad. Es un placer inmenso. En palabras de Antonio Vega, un maestro que nos dejó hace mucho tiempo, lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Lucha de gigantes, hay dos gigantes. Estamos nosotros como personas, uno, vosotros, quien sea, y otro gigante que es vuestro monstruo, vuestro miedo. Convierte el aire en gas natural, convierte el aire que respiráis, el aire, el espacio en el que estáis, que estáis muy a gusto siempre, lo convierte en una atmósfera densa, algo que no se puede soportar. Sabéis por dónde voy, ¿verdad? ¿Habéis sentido esa sensación alguna vez de agobio, tener miedo a algo? Eso es un monstruo. Si continuamos la canción, lucha de gigantes convierte el aire en gas natural, monstruo de papel no sé contra quién voy. Monstruo de papel, claro, tú no lo puedes ver, no puedes ir contra él. Realmente, si esperáis que os diga alguna solución para intentar evitar o para solucionar vuestro problema con cualquier monstruo, yo tampoco la tengo, yo creo que cada uno tenemos que tener la nuestra. Pero sí que os voy a decir una cosa, intentad recordar cuando eris pequeños y pequeñas. ¿Por qué cuando vuestros padres os decían que el coco no existía ya era todo jauja? ¿No existe el coco? ¡Bua! Las alubias para ti. ¿Sabes? ¿Verdad? ¿Por qué cuando nos dicen que algo no existe nos tranquilizamos? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Y por qué cuando somos mayores todavía estamos asustados y sabemos que hay cosas que están en nuestra propia mano que dejen de existir? Por ejemplo, el miedo a hablar en público. Yo siempre tenía un miedo atroz a hablar en público, aunque no lo parezca, de verdad. A los seis años me mandaban salir en el colegio a hacer una obra de Navidad y a cantar un villancico. Diez segundos de villancico. No lo voy a cantar ahora porque ya no me acuerdo. Y yo estaba aterrado, absolutamente aterrado. Y ahora realmente simplemente yo cogí y no intenté evitar o esquivar ese monstruo. Lo que hice es que lo acepté, conviví con él y lo que hice es que le fui poniendo pruebas. Dije, ah, que tú eres fuerte. Digo, voy a intentar serlo yo más. Cada año en vez de salir a una obra de Navidad, me hacía un monólogo, hacía algo de Les Dutiers, que en mi época, bueno, que como ahora son unos grandes, pero en mi época se estilaba mucho más. Empecé a cantar, a tocar la guitarra, me enfrenté a él. Y aún así, hoy, antes de subir, estaba temblando, con lo cual sigo conviviendo con el monstruo. Pero, aunque esté ahí, yo tengo las herramientas, vosotros también tenéis las herramientas para poder libraros de cualquier cosa. Y no me quiero extender más. Quiero que le deis una escucha profunda a la letra de esta canción, que se llama Lucha de Gigantes, para que veáis o para que intentéis ver cuál es el trasfondo que tiene para vosotros y vosotras. Lucha de Gigantes Convierte el aire en gas natural Y un duelo salvaje advierte Lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo Con una bestia detrás Dime que es mentira Todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Un monstruo de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas Terribles De algún extraño lugar Y en mis tonterías Para Hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Muestro de papel No sé contra quién voy No O es que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos sin miedo Deja que pasemos sin miedo Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos